El futuro de la movilidad desde los ojos de ALD, Planmove 2025. No, no se nos vayan todavía. A punto de acabar no, pero en este último bloque sí, para hablar con Antonio Cruz, subdirector general de ALD Automotive España. Hola Antonio. Hola, ¿qué tal? Has tenido tres compañeros por delante que te lo han puesto difícil, te lo aviso. Seguro que sí. Con Carlos Carmona, jefe de sostenibilidad de ETRA. Hola, Carlos. ¿Qué tal? Encantado de estar aquí. Carlos, he dicho bien el cargo porque, claro, este señor es de los que acumula tarjeta de estas desplegables. Sí, ya sabes, rollo sostenible en Grupo ETRA. Y con Jorge Martínez Arroyo López, que no sé si es compuesto y lo he dicho bien. Lo he dicho bien, el primero es compuesto. Bien. Presidente de la Asociación para el Desarrollo de la Experiencia del Cliente, bienvenido. Muchas gracias, un placer. ¿Por qué están estos tres invitados aquí? Bueno, pues porque vamos a hablar de cómo todo esto que hemos estado contando toda la mañana, hay que hacérselo llegar a un señor que se llama consumidor. Saben ustedes que somos todos nosotros. ¿Y cómo se consigue hacer llegar a esto? Pues es importante la personalización en los productos, la digitalización, la flexibilidad. Bueno, hablaremos de muchas cosas porque parece, y lo hemos dicho ya alguna vez esta mañana, que el mundo de la movilidad se vuelve hacia el renting. ¿Por qué? Porque ellos tenían unos productos inventados donde todo el mundo quiere llegar ahora. Con lo cual, al final, es un poco, hablamos de pago por suscripción, renting flexible. Es muy fácil ponerle el similar en el negocio del renting que viene desde hace muchos años y que parece que ahora la movilidad se vuelve también hacia ahí. Pero vamos a hablar primero del Gran Melón. El Gran Melón es la digitalización por todo, por la situación que vivimos, porque todas las empresas tienen que ir allí, porque los fondos europeos, porque, y por qué no, el Plan Mood 2025 prevé 66 millones en cinco años. Te aviso, Antonio, y la pregunta va para ti, pero no te quiero dejar expuesto que Pedro ha dicho que le parecía poco esta mañana. Cuando abriamos el programa con el director general y con Pedro Maya, yo le he dicho, hombre, no está mal, y me parece poco. Y digo, bueno, así que no te quiero dejar expuesto. Pues muchas gracias por no dejarme expuesto, pero estoy totalmente de acuerdo con Pedro. Sí, a ver, es verdad que la digitalización es el gran fenómeno de nuestro tiempo. Es el gran fenómeno que todas las empresas, que los usuarios, que los consumidores están sintiendo en estos momentos. Y si además llevamos esta digitalización al mundo de la movilidad, pues es obvio. Es decir, en un mundo donde lo que queremos es empezar a compartir movilidad, compartir plataformas sin digitalización, es absolutamente imposible. Necesitas en todos estos negocios una economía de red, una economía que solo consigues a base de digitalización de procesos, de llegar a los usuarios, de que los usuarios puedan comunicarse con los distintos actores en toda esta cadena de valor, que es la movilidad, vale, con mayúsculas. Si no haces eso bien, no puedes implementar las otras soluciones. No es que, no, no solo es que, exactamente, es que no, no al lugar. Te pones a trabas a ti mismo. Exactamente, cómo vas a llegar a todos esos millones de usuarios y cómo vas a interconectarte con todos los actores que hay en este, en este negocio, si no es a través de una plataforma digital, de unos procesos digitales absolutamente robustos. Carlos Carmona, hablar de digitalización en tu grupo es como un poco caer en el perogrullo, porque está claro que muchas de las soluciones que ofrecéis pasan por la digitalización, desde los cargadores hasta cualquier solución que hay dentro del grupo. Hay que decir que estos señores, no con ETRA, pero con otra de las emprendedoras del grupo, lleváis toda la semafórica de las grandes ciudades, por ejemplo. Eso sin digitalización es prácticamente imposible. Así es, y además es un servicio que no nació analógico, ¿no? Porque están los reguladores del tráfico que llevan unos relojitos, y ahora hoy por hoy están digitalizados, transformación digital más que digitalización, y ahora pues tienen algoritmos que van cambiando su forma de funcionar en base a lo que pasa realmente dentro de las ciudades, ¿no? Y están conectados con las cámaras, y con el tráfico en tiempo real, y con el transporte urbano público, y esto pues lógicamente ha supuesto un cambio radical en cómo se gestiona la movilidad de las ciudades. Yo creo que ha sido uno de los grandes cambios de la movilidad de las ciudades, el cambio de la semaforia. Y lo que está por llegar, porque ahora estamos haciendo ya proyectos que nos conectamos también con los vehículos, o sea, al tener los vehículos esa conectividad, gracias al 5G y al IOT, permite que nosotros te podamos mandar señales a tu coche en base a cómo está realmente el tráfico, y te digamos que si vas a 40 por hora por la castellana, vas a llegar antes que si vas a 65. Porque a 65 te lo comes todos. Si tu coche se deja que yo le envíe esa información, y eso es una transformación digital, un caso claro, vas a mejorar. Y ya no te digo con los coches autónomos, porque los coches van a poder hablar entre sí. Entonces, no sé si habéis visto alguna vez el render de cómo entran los coches autónomos en una rotonda. Ninguno frena. Es espectacular, es un carrusel, ¿no? Y eso básicamente es porque hablan con el sistema de tráfico y entre ellos. La transformación digital es fundamental. Y ya si me dejas solo un apunte. Sí, sí, te dejo. Hay que diferenciar entre digitalización y transformación digital. Digitalización es cuando tu banco te pide que le mandes el DNI escaneado. Y la transformación digital es cuando no te pide las tres últimas nóminas, cuando le pides una tarjeta porque ya han hecho ese cambio, ¿no? Y esto es la base de lo que está ocurriendo. Qué bueno. Me gusta porque muchas veces no entendemos esos dos conceptos y la digitalización. Yo sé de los que dice que ya nos llegó y ahora estamos transformándonos digitalmente. Jorge, ¿cómo se lleva todo esto al cliente para que, es verdad que cada vez somos más sensibles todos y cada vez desde los métodos de pago a todo lo tenemos más en el móvil, en todos los sitios, pero ¿cómo le hacemos que lo acepte? En España somos una sociedad muy dada a los cambios, o sea, aunque parece que tenemos muchas resistencias cuando algo nos convence y somos los primeros que vamos, ahí a saco, pero ¿cómo se convence al cliente? Mira, como estáis hablando de un dato, que yo no conocía bien ese dato, pero yo os voy a dar otro para ponerlo en contexto. En el mundo se invirtieron 45.000 millones de euros en startups en tema de movilidad. Entonces, digamos que esta cifra la puedes poner un poquito en consonancia. No está mal. Es un gran dato. ¿A dónde voy? Que cualquier esfuerzo es poco teniendo en cuenta lo que se está moviendo para no quedarnos atrás, ¿no? Tienes, por ejemplo, también otros datos que si bien parece que la facturación del mundo de los coches va a subir como un 3% al año, lo que son los componentes electrónicos van a subir un 15%. Bueno, no me hable de los componentes electrónicos, que estamos sin chips. O sea, pero vamos, lo que hay que decir que el tema de los sensores y todo va a aumentar mucho más. Esto va a ser una auténtica maravilla. Yo no sé si el tema está en los clientes. Exacto. ¿Todo eso lo vamos a saber implementar de la manera correcta para que la gente no solo lo acepte, sino que le guste? Es que aquí hay un problema. Normalmente nosotros pensamos en la tecnología y luego decimos cómo la adaptamos al cliente, ¿no? Pero es que yo creo que la pregunta o la reflexión es correcta. Es decir, la tecnología realmente tiene que estar en un segundo plano y facilitar al cliente su vida como es normalmente, su forma de pensar, su forma de vivir, su forma de relacionarse y hacer esa tecnología humana para que el cliente no tenga ningún tipo de fricción, ningún tipo de esfuerzo y entonces sea capaz de absorber e implementar en su vida esa tecnología. Es decir, si queremos realmente que lo use, hagamos una tecnología más humana que el cliente lo perciba como algo más de su día a día que no le ha cambiado. Si no tenemos que empezar efectivamente por aquellos, entre comillas, más frikis que son, digamos, más sensibles al tema tecnología, por aquellos que son más jóvenes y nos lleva todo a una curva bastante larga. Si somos capaces de hacerlo y meternos en los procesos normales y la forma en que la gente vive o se mueve, eso hará que la adaptación sea muchísimo más rápida. O sea, tenemos que pensar en cómo se lo hacemos fácil, humano e intuitivo al cliente. Jorge parece que no ha dicho nada y ha dado con el kit de la cuestión. Es decir, todo aquello que nos resulta útil, cómodo y fácil, lo implementamos rápidamente. Todo aquello a lo que somete una resistencia en principio y más todavía con la digitalización o con todo lo que tiene que ver con ello, se crean resistencias, con lo cual tiene mal futuro. Antonio, la movilidad. Vosotros habláis de factores como flexibilidad, ¿vale? Me encanta porque yo recuerdo, se lo decía a Pedro esta mañana, coches de suscripción y ahora me vienen mil empresas contándome lo que es un coche de suscripción y yo digo, jo, yo viví el lanzamiento de Carflex, ¿te acuerdas? Sí, claro. Y ahora sale de flex, pero que en su momento fue Carflex y decía, madre mía, es que me están contando lo mismo que en aquel momento y ya hace unos añitos. Tuve la suerte de hacer la puesta de largo en aquel salón, pero ya hace unos añitos. Sí, 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 sí. ¿Cómo va a cambiar este mundo de la personalización en el sector de la movilidad? Y sobre todo desde el punto de vista de vosotros, que además estáis en una transformación que pasáis de tradicional empresas a los clientes particulares y ahora con todo el valor añadido que le queréis dar a las cosas. Pues mira, hablábamos hace un momento. No vale esto de que los tertulianos tengan tertulia afuera, porque luego entran y se lo saben. En la pre-tertulia que hemos tenido hablábamos de que el COVID ha cambiado muchas cosas. Ha retrasado muchísimos productos, tendencias que había, pero sin embargo ha acelerado muchísimas otras. Y buenos ejemplos de esto son, por un lado, car sharing. Es verdad que parecía que era la solución del futuro, parecía que prácticamente no iba a haber otra solución más que el sharing de algo, de coches, de bicicletas. Bueno, se llegaba a plantear si las fábricas iban a tener que parar, porque iba a haber mucho car sharing y no iban a hacer falta más coches. Correcto. Ahora mismo, pues desgraciadamente por el coronavirus, es verdad que ha sufrido un parón muy importante, pero sin embargo hay otros tipos de servicio que han sufrido o que se han beneficiado de un enorme cambio. La suscripción. La suscripción es uno de ellos. ¿Qué es lo que ocurre ahora mismo con los consumidores? Es que no sabes qué va a pasar con tu vida el mes que viene. No puedo adquirir compromisos más allá de lo que yo sé de mi vida. Exactamente. Es decir, entonces, ¿qué es lo que esperas? Esperas que alguien te acompañe en ese camino, en ese camino tan complicado ahora mismo, para saber en la segunda inversión más importante que hace una familia en España, que alguien te acompañe, que alguien te ayude en todo esto. Entonces, aparecen fenómenos como la suscripción, el alquiler flexible, que estaba inicialmente solo pensado para empresas, además empresas más o menos industriales, que tienen picos de producción, etc. Para adaptarse a sus necesidades. Exactamente. Ahora mismo empieza el mundo del particular a necesitar esta solución. Y es en lo que empresas como nosotros, como ALD, estamos y estamos tratando de dar solución a nuestros clientes. Entonces, hablabais antes, decías tú, Jorge, si la tecnología nos ayuda, la adaptamos. Pues es que es lo mismo en cualquier producto. Si es que esto no es solo la tecnología. Es decir, si hay algo que te ayuda, si hay algo que te hace tu vida más sencilla, lo adoptas. Y es lo que ahora mismo tenemos. Entonces, fenómenos como la suscripción en sus mil acepciones. Porque si te han venido mil empresas a contar suscripción, probablemente cada una te lo ha contado de una manera distinta. Y son mil suscripciones distintas. Correcto. No pasa nada. No pasa nada. Porque es verdad que tratan de dar una solución a necesidades que ahora mismo tienen los clientes. Y eso es en lo que tenemos que andar. Flexibilidad para el futuro y servicios adaptados a lo que necesitan nuestros clientes. Servicios que pasan por una clarísima apuesta, y más en vuestro caso, en vuestro plan, sobre el vehículo eléctrico. Si planteáis que el 50% de las ventas en 2025, no miento, me estoy equivocando yo. No es el 50%. Es el 30%. Es el 30% de las ventas en 2025. Pero el plan es de los pocos pasos que sigue avanzando y se va hasta 2030. Y ahí planteas, sí, ese 50% de los pocos capítulos que no se acaban en 2025. Menos mal que me he rectificado yo solo. Pues es verdad que pasa por el vehículo eléctrico, ¿vale? A tener cifras tremendas de electrificación de flota y esas cifras particulares de vehículo eléctrico. Carlos, tú eres un clásico. Y perdona, y no lo digo por lo mayor que también, pero eres un clásico en esto porque llevamos hablando de vehículo eléctrico 10 años, 15 años. Cuando ese objetivo empresarial de las grandes flotas, porque las empresas de renting al final son las grandes flotas de este país, es tan elevado, ¿qué sientes y cómo crees que podéis vosotros, que sois los especialistas en esto, los que desde el principio estabais y aparte de la carga pública tenéis miles, yo no sé cuántos, ahora si te acuerdas me lo dices, cargadores tenéis, ¿cómo lo veis y cómo afrontáis ese espacio, o sea, ese cambio de paradigma dentro de las empresas? Porque vosotros sí que tenéis que ser un poco la respuesta a esa electrificación. Pues sí, realmente llevamos 10 años y ahora mismo, lógicamente, la opinión sobre el vehículo eléctrico de un consumidor, de un usuario final o de una empresa que tenga una flota ha cambiado sensiblemente a como era hace 4 o 5 años. Nuestro trabajo ahora mismo es realmente una siembra, el Grupo Etra nos lo permite, de hacer un 90% de trabajo de asesoría a las empresas y a los particulares de cuál es la dimensión y cuál es el punto de carga y la potencia y el tipo de gestión de la energía para su flota que tiene que hacer en su empresa, multisede, lo que sea, que las ventas reales. Y esto es lo que va a ir tornando en los próximos años. Pero se ha digitalizado la parte de comunicación con el cliente, eso sí, ahora mismo a través de un CRM, en el landing de la web, un cliente dice, me interesa saber qué me cuesta a mí en mi empresa o en mi casa tener un punto de carga. Pone cuatro datos, qué potencia tiene, qué tipo de plaza de garaje y tal, y automáticamente le llega o una cita para que un técnico vaya a su casa o un presupuesto ya, si está bastante claro. Esto ya está generando una cantidad de consultas de gente que ya tiene esa parte cierta, que antes era una duda muy importante, voy a tener que ampliar potencia en mi casa, cuánto va a costar, cuánto va a tardar. Bueno, pues estamos sembrando, ¿no? Y donde realmente pensamos que está el cambio y todo el departamento de I+, D, del Grupo Etra, está volcando todos sus esfuerzos, es en la parte de integración de la energía con la movilidad, ¿no? Y aquí ya hablamos, pues, del tema del Vehicle to Grid, del tema de las tarifas flexibles para la recarga de vehículos, del tema de la tokenización de las unidades, del tema de los créditos verdes para empresas que tengan flotas, etcétera, etcétera, etcétera. Antonio, todo lo que vais a tener que manejar a partir de ahora. Bueno, lo estamos manejando ya y es verdad que es lo que toca. Y, de hecho, ese es nuestro valor hacia el cliente. Toda esta tecnología no es fácil. ¿Para que tizársela y dársela fácil? No es nada, no es nada sencilla para un cliente. Es decir, solo pensar en familiares, en amigos que tengáis, que ahora mismo estén pensando en cambiar de coche. Si es que te bombardean a... ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Un eléctrico, un híbrido, un híbrido de enchufable? Ya hay anuncios en radio y en televisión que utilizan esto como argumento. Pero es que es la pura realidad. Y si encima le metes los postes de recarga, ¿y qué pasa con la carga o con el coste de esa carga para uso personal o para uso particular, etcétera? Ya existen operadores en el mercado, y todos estáis con ello, que son capaces de permitir que haya pagos de consumo privativo, de consumo de empresa. Nosotros damos ese servicio a nuestros clientes y es algo que tenemos que hacer. Esto es la transformación digital que tú decías, Carlos, porque eso es lo que hay. Eso es lo que necesitamos a partir de ahora. Yo quería comentaros una cosa, porque el tema del vehículo eléctrico normalmente se, entre comillas, se vende siempre con argumentos muy racionales. Sí. Y se nos olvida que en la compra de los coches, como en casi todas las compras... Hay mucha parte emocional. El factor emocional es muy importante. Bueno, eso todos los que... Y perdona el inciso. Todos los que llevamos muchos años a bordo de un vehículo eléctrico éramos emocionales en un principio. Claro, pero yo que he probado el vehículo eléctrico, y además creo que es muy importante aprovecharnos ahora de que hay esa flexibilidad con temas de renting de muy corto plazo, etcétera, etcétera. Yo, honestamente, animaría a todo el mundo a que lo pruebe, porque tú, una vez que estás dentro de un coche eléctrico, tienes unas sensaciones que no las tienes con un coche de motor, ¿no? Entonces, independientemente, que te tienen que quitar esos miedos asociados a los costes... A la recarga, ¿no? A la recarga, a la autonomía, y esas cosas que, lógicamente, son miedos, que también es emoción, de alguna forma, y que hay que gestionarlo. Creo que yo animo a todo el mundo a que, de una u otra forma, intente, que no lo ha probado, probar un coche eléctrico, conducir en su modelo, en su modalidad de Sport o lo que sea. Cada uno de los coches tiene modalidades de... Y, realmente, a partir de ahí, vea cómo se sienta. Y creo que eso va a hacer que mucha gente, cuando estén esos pequeños obstáculos comunicados y explicados, va a moverse al coche eléctrico. La experiencia del cliente es eso. Siempre hemos dicho que para un coche, es verdad, toda la vida, había que subirse en el coche, ¿vale? Cuando hablábamos de... Me acuerdo ya hace años de la venta digital de los coches, decíamos, ya, ya, pero como no te subas y veas si cabe en la plaza de garaje, tienes un problema. Sigue siendo tan importante esa parte en el cliente, en ese cliente más digital, sigue siendo más importante, no solo en el coche, que también, por ser un, como decía Antonio, el segundo bien más caro y que hacemos, además, reiteradamente, muchas más veces que la casa, sea a través de renting, o sea, como compra o con cualquier fórmula. Pero, ¿sigue siendo tan importante para el cliente palpar? ¿O nos vamos acostumbrando a que cada vez palpamos menos y cada vez vemos más una pantalla? Yo creo que aquí hay varias cosas. Lo primero es, como decíamos antes, que las cosas sean fáciles. Hablamos de la digitalización y yo, lamentablemente, tengo que decir que es bastante pobre hoy en día el cómo configuras tu propio coche en muchísimas páginas web con la cantidad de millones que se invierten, ¿no? Las empresas automotrizísticas. Y, sin embargo, la experiencia no es buena. La experiencia, a ver, el 80% de la gente toma la información, ¿vale?, en el mundo online, para el tema de autos, ¿vale? Sin embargo, no tiene ese nivel de sofisticación en el buen sentido las páginas web en la mayoría de los casos. Y luego, si es cierto, que igual que en el uso sí que se puede facilitar a través de programas como lo que ahí estaba hablando, a la hora de elegir sí que es bueno que tú pruebes y sientes, y sientes, efectivamente, qué es lo que tú vas a tener más tarde. Con lo cual, a la hora de elegir y seleccionar, yo puedo utilizar algo que me facilite mucho desde el punto de vista digital, pero luego, si tengo que hacer un cambio sobre algo que no he hecho anteriormente, es muy importante, como siempre ha ocurrido en el mundo de los coches, el tema de la prueba. Y creo que en el caso de los eléctricos lo será más. Y en el caso de los autónomos volverá a ocurrir, donde, además, la personalización ya no vendrá por lo que viene ahora, sino vendrá por cómo personalizas tu espacio dentro, etc. Es decir, la personalización va a ir evolucionando, ¿no? Yo siempre digo que con las grandes inversiones que hace el sector en general, no entiendo cómo no le están mandando unas gafas 3D a casa a todo el mundo, porque, además, yo he visto los desarrollos, y existen, en el que se monte en el coche y lo conduzca. Tiene usted unas gafas 3D 3D para probar su coche. Lo puede aparcar en su plaza de garaje donde quiera. Dígame qué quiere, que yo se lo programo para que usted lo use. Sería espectacular, porque yo he visto esos desarrollos en fábrica. Y tú dices, no lo entiendo ahora. Pero es verdad que le falta ese final de la experiencia de cliente en la digitalización que podría ir por ahí o por cualquiera. Luego, por ejemplo, hay marcas que están trabajando mucho en ese momento cuando van al concesionario. Hay determinadas marcas que están cambiando mucho esa experiencia, ¿no? Y se nota, porque al final tú, de nuevo, es sensación y confianza. Se nos va agotando el tiempo. El problema que tienes es que es finito. Llevamos dos horas, pero esto es finito, como todo en la radio, además. Como todo en la vida, pero en la radio más. Y me gustaría haceros una pregunta. La bola de cristal se la hago sacar a todo el mundo. Habitualmente es una costumbre. Y se la he hecho sacar a todos vuestros compañeros que han pasado por esta mesa hoy, con lo cual no puede ser menos. Voy a empezar en este caso por mi amigo Carlos, que como llevamos diez años hablando de movilidad y de movilidad eléctrica, me interesa mucho, mucho que me dejes claro cuáles van a ser, cuáles crees tú que van a ser esos productos y servicios y cuáles van a ser los clientes de esa nueva movilidad. Bueno, nosotros, claro, trabajamos en diferentes segmentos. En el segmento del vehículo privado, en el segmento de flotas y en el segmento del transporte público. Cada uno tiene una estrategia y va a tener una evolución diferente. Yo creo que es fundamentalmente la integración de diferentes servicios es fundamental. Y todos tenemos, por ejemplo, ahora con la nueva tarifa de la luz, mucho miedo a qué va a pasar en nuestra próxima tarifa. Pero si tienes una empresa que te asesore bien... Lo has sacado tú, yo no quería sacar tú. ...de lo que tienes que hacer, pues realmente puedes tener ese tema solucionado. Si un experto te aconseja, si yo quiero para mi empresa electrificar mi flota, el renting tiene que tener expertos que me hagan un traje a medida de lo que necesito. Y no todos necesitan lo mismo. En el mundo del transporte. No, cada uno necesita una cosa. Claro. La logística ahora mismo está en un auténtico proceso de transformación brutal. Y todas las empresas de reparto de última milla, de logística, etcétera, están viendo cómo adaptan esas flotas a las nuevas normativas de emisiones, etcétera. Y tienen que tener clara una estrategia o se van a quedar muy mal posicionados. No, no. Además ahí hay fecha, 2023. Exactamente. Y luego hay ciertas ventajas de la nueva tecnología que me van a venir muy bien y que si sé aprovecharlas voy a optimizar mis servicios. Y en este sentido el coche eléctrico me puede ayudar muchísimo, sobre todo en temas de energía, a cómo funciona el consumo y la generación, integrado también con renovables, en mis facilities, en mis entornos. Luego hay sectores como el taxi que se va a transformar radicalmente, etcétera, etcétera. O sea que, claro, cómo veo... Oportunidades de negocio hay. Oportunidades hay. Y como siempre que cambia la tecnología, pues los que son más fáciles de adaptarse al medio, como en todo, pues te enfarán. Y los que no, pues ya sabes lo que les va a pasar. Vuela de cristal, ¿cómo va a cambiar la experiencia de cliente en el mundo de la movilidad hace pocos años? Porque si hablamos de todos los cambios que prevé en la movilidad, no vamos a ser los mismos. Pero ¿cómo creéis que va a cambiar esa experiencia? Pues mire, yo creo que para los clientes realmente hasta hace poco eran temas aislados, ¿no? Digamos, el auto, la bici, el tren, el autobús. Y llega un momento que al final para los clientes es uno solo. Habrá una especie de omnimovilidad, por inventarnos una palabra parecida a la omnicanalidad, ¿no? Entonces, el que sea capaz de proveer eso, y además lo que es muy importante es que normalmente las empresas por sí mismas ya son demasiado pequeñas. Es decir, necesitas adaptarte y hacer alianzas con muchas otras empresas de otros conceptos. Claro, ¿no? Y entonces al final hay un concepto que se llama el competition, que es cooperar incluso con tus competidores para dar una propuesta de valor que al cliente le satisfaga desde el principio al final. Creo que va mucho por ahí de alianzas y para poder evolucionar. Antonio, la pregunta es la misma, la bola de cristal, pero te han dejado la muleta, vamos, porque creo que es el colofón ideal a este 2025. Sí, a ver, yo creo que tenemos que ver el futuro de la movilidad más como un ecosistema, más que como un servicio. Es todo un ecosistema con muchos operadores, muchos proveedores de servicio, prestando partes de servicio a los usuarios. Nosotros solemos decir que el futuro es flexible, es conectado y es integrado. Es decir, eso es lo que creemos que va a ocurrir en el futuro, en nuestro segmento. Y todo ese ecosistema tiene que ser capaz de interactuar para cubrir las necesidades de los clientes. Y nosotros, como no puede ser de otra manera, nos vemos un poco en el centro de ese ecosistema tratando de convertirnos en los integradores de todos esos servicios que, al final, relacionados con el vehículo y alrededor del vehículo, necesitan nuestros clientes. Antonio, y así os lo queremos agradecer, porque llevamos dos horas hablando de lo que pensamos que va a ser el futuro de la movilidad en un ejercicio de transparencia, porque lo que habéis hecho esta mañana aquí es un ejercicio de transparencia, presentándonos el plan y compartiéndolo con expertos, porque lo que queríamos ver es cómo es esa movilidad desde los ojos del leve. Muchas gracias por colaborar con nosotros en este ejercicio y un placer teneros a todos aquí. Muchas gracias y ha sido un enorme placer compartirlo con vosotros. Un gusto, gracias. Una maravilla, gracias. Un saludo, gracias. Un saludo, gracias. Gracias por ver el video.